Buen día, buenas noches, mira, a la hora que estén viendo este video, nos encontramos nada más y nada menos que con Sabiel, como dice Gilberto, Cartagena, quien es, mira, uno de los integrantes más recientes de la orquesta del maestro, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. ¿Cómo te encuentras, Sabiel? Muy bien, muy bien, me he agradecido por la acogida de acá, de la gente de San Germán. Oye, ¿qué se siente tocar en una banda acompañando al caballero de la salsa? No, bueno, es una experiencia tremenda, la experiencia de viajar también, increíble, estar acompañado de grandísimos músicos, que muchos de ellos yo los admiraba desde que empecé a estudiar música y estar tocando con ellos, pues para mí es más que una bendición. ¿Alguna vez pensaste que ibas a estar en la orquesta de Gilberto? No, no, en verdad ha sido una muy bonita sorpresa que me ha dado el universo y hay que aprovechar obviamente las oportunidades, aquí estamos disfrutando cada viaje, cada ensayo, cada nota, aquí estamos gozando, bailando, haciendo de todo. Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero. Ajá. ¿Qué tú sentiste cuando te dieron la noticia que ibas a pertenecer a esta orquesta? Bueno, sinceramente tuve varios segundos de silencio porque fue una sorpresa, como acabo de decir, y mi reacción fue quedarme sin palabras por unos segundos y obviamente pues después rápido contesté que sí, que aceptaba. ¿Ya llevas cuánto tiempo ya con ellos? Eh, voy para tres años en junio, ahora en junio es año. Que parece que fue ayer. Sí, sí, así es muy bueno. Ah, pues mira, yo te vi en la fiesta de la calle San Sebastián, pero había tanta gente que no pude hacerte abordar este conversatorio y yo dije, no te apures, que un día yo lo voy a ver por ahí y hoy se dio, la cosa es cuando sea. Muy bien, así es. Así que redes sociales, si tienes. Sí, bueno, aparezco en Instagram como Sabiel underscore Cartagena, en Facebook aparezco como Saxbiel y en YouTube, tengo también un canal de YouTube que se llama Saxbiel. Y por último, dinos los instrumentos que tocas, que veo que estás ahí, tiene un arsenal. Sí, aquí en la orquesta toco soprano, saxofón soprano, saxofón tenor y flauta. Casi nada, no en bar de Gilberto lo tiene ahí, no es de adorno. Pues mira, Sabiel, me alegro que esté en esta orquesta y que sigas echando hacia adelante y ya tú sabes, el apoyo siempre a la juventud va a estar ahí. Muchísimas gracias. Así que este fue Sabiel con L, como dice Gilberto, Cartagena para José Ortiz, el chef de YouTube. Saludos a todos. Gracias. Gracias a ti. Hacia atrás. Diez, toquete canta todo el mundo Nueve, venido a casa en casi un mes Ocho, casco la verdad con ti Que siempre te he ido, baila, tú también Seis, sonar de para ser feliz Sin comentarios, ya no sé, cuatro mil razones Hoy no sobran para terminar con este estrés Dos, y este amor hace un balcón Pero ninguno se dio Ahora son los misterios en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora son los símbolos de su barresta Son más misterios en el resto de tu bondad Ahora son las piezas en tu rompecabezas Pero no hizo falta que no encajaran Hoy llego a ver a todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Diez, nunca me dices que en mierda Siempre cambio la verdad Dos, yo cuando salgo de la casa Casi siempre le hago ganas No me agradan tus tantas Cinco, la estructura no está igual Cuatro, se nos apagó la llama tres Casi voy a terminar Dos, si no hay amor No hay nada Eso por culo El adiós Ahora son las piezas en tu cabeza De una relación que no da para más Somos símbolos de su belleza Su maldice no arreglas con tu bondad Soy la pieza en tu rompecabezas De un pecho malta que no encajará Hoy llego a ver a todos nuestros errores Cuando llegue a cero todo acabará Cuando llegue a cero todo acabará Cuando llegue a cero se acabó No hay razón para quedarnos Tú contigo, yo contigo El amor está perdido Lo nuestro se terminó Que su irremediato se murió No hay razón, yo creo que sigo Y te quedes aquí y me quedo contigo Cuando llegue a cero se acabó Y te mando un tiempo y nos vamos juntos Esto no tiene salvación No hay solución para ti Cada cual por su camino Ya que esto no nos caminó A buscar otro destino Porque el profundo es a ti No hay razón, yo creo que sigo Y el comerón de siete, seis, cinco No voy a hacer los catabús Si la cuenta no da, no da Si la cuenta no da Oye, cada cual por su camino No nos veremos a mes Ya que esto no ha pasado nada No hay razón, yo creo que sigo Y el comerón de ocho a siete, seis, cinco Cuando llegue a cero se acabó Solo se suma la pena Solo se resta el amor Se multiplica el problema Lo que queda es división No hay razón, yo creo que sigo Complicación Cuando llega cero, se acabó Y ya menos de cero Y cero más cero y cero Tú me quieres, no te quiero El cariño terminó Y me salto, te lo he repetido Te quedas aquí, yo no me quedo Y cuando llega cero, se acabó Y ya menos de cero, no me quedo Hora de decir Dios Y como dijo el cariño Se murió Y empezó el golpeo regresivo Que no te vas, que no te quedas conmigo Y cuando llega cero, se acabó Y tú te vas, yo te voy, yo no me quedo Y tú te vas, yo no me quedo Y tú te vas, yo no me quedo Y cuando llega cero, se acabó Y tú te vas, yo no me quedo Y en nada, no me quedo Y ya menos de cero, se acabó Y tú te vas, yo te voy, yo no me quedo Gracias por ver el video.